Primera hora Realiza Sistema DIF primer traslado de la nueva ambulancia El pasado martes se hizo el primer traslado de la nueva ambulancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a un paciente que requería ser hospitalizado en Monterrey. Agustín Chapa Torres, director del Sistema DIF, junto con el personal ingresaron el IES Alvarado Arredondo de 28 años a la ambulancia, quien tiene fractura en pelvis y de cadera a consecuencia de un accidente automovilístico. Cabe destacar que dicha ambulancia se adquirió gracias a las donaciones económicas que las personas de Nuevo Laredo efectuaron durante sus compras en el programa Redondeo. Para finalizar, agregó el funcionario que la unidad móvil se encuentra al servicio de la comunidad, por lo que invitó a la población vulnerable para que soliciten el servicio en caso de necesitarlo. Primera hora Protege Tamaulipas a Mariposa Monarca Nuestro estado es considerado como un importante sitio para la migración de la mariposa monarca que recorre diferentes sitios. El que se considera de mayor migración es la zona del altiplano, en la vertiente occidental de la Sierra Madre. El municipio de Jaumeab es uno de los de mayor relevancia, aunque también tiene presencia en Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, estableció Humberto René Salinas Trediño, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. La problemática de la conservación de la mariposa monarca tuvo una connotación especial en la reunión realizada el año anterior entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, en la cual los tres mandatarios se comprometieron a realizar esfuerzos en sus países. Tamaulipas ha contribuido en el esfuerzo para lograr la protección y preservación de este tipo de especímenes, involucrando en ello a la población de la zona del altiplano, en donde actualmente se está llevando a cabo el tercer festival de la mariposa monarca. Humberto René Salinas Trediño comentó que las causas de la disminución de la especie pueden ser por la deforestación de los bosques, el uso indiscriminado de herbicidas e insecticidas, hasta la carencia de sitios para alimentarse durante la migración. En el marco del tercer festival de la mariposa monarca se lleva a cabo un concurso de fotografía, en el cual se da la participación activa de amantes de la naturaleza y destacados fotógrafos tamulipecos y nacionales. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.